Así ha amanecido en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteo Sojuela. En el mapa isobárico se aprecian las altas presiones con frente atravesando la región. Durante las semanas se va a ir estabilizando la situación, pero dominarán las altas presiones con algunas brumas matinales, cielos poco nubosos y temperaturas frías sobre todo las mínimas. Hoy lunes en La Rioja tenemos un día con cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles y menos probables en La Rioja Baja. Cota de nieve en 1.600 metros bajando a 900. Temperaturas en descenso que puede ser localmente notable en las máximas y las mínimas se darán al final del día. Vientos del norte y noroeste con rachas fuertes en la Ibérica y en La Rioja Baja. El martes en La Rioja esperamos una jornada con cielo nuboso, sobre todo de nubes bajas, con más claros por La Rioja Baja tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Habrá heladas débiles en la Ibérica y los vientos serán del norte y noroeste con rachas fuertes en cotas altas y en la ribera baja tendiendo a disminuir al final de la tarde. Y como cada día completamos deformación meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!